Saludos a todos, soy Manuel Montes y os presento algunas de las noticias publicadas en el portal noticiasdelaciencia.com. Os invitamos a comentarlas y a suscribiros al canal. Una investigación revela un cambio asombroso que acaeció hace 400.000 años en el noroeste de Groenlandia. Unos sedimentos extraídos del segmento más hondo de un núcleo de hielo muestran que el noroeste de Groenlandia estuvo libre de hielo durante un periodo del que se sabe que presentó algunos de los volúmenes de hielo más bajos del mundo. La ausencia de hielo en ese lugar significa que la capa de hielo de Groenlandia debió contribuir con más de 1,4 metros al nivel global del mar durante el periodo interglacial. La temperatura promedio del aire global en esa época fue similar a lo que pronto experimentaremos debido al calentamiento climático causado por el ser humano. Las condiciones climáticas de los periodos interglaciares del pasado ofrecen oportunidades para predecir mejor cómo la criosfera de la Tierra responderá a un clima más cálido y cómo contribuirá al aumento del nivel del mar. Sin embargo, los registros sedimentarios bien datados de áreas formalmente libres de hielo durante los periodos interglaciares son raros o difíciles de obtener debido a la capa de hielo actual. Una excepción notable es el núcleo de Hielo Camp Century, obtenido en el noroeste de Groenlandia. Este núcleo contenía raros sedimentos subglaciales congelados, lo que sugiere que la región estuvo libre de hielo en algún momento durante el Pleistoceno. Mediante datación por luminiscencia y nucleidos cosmogénicos, se analizaron los sedimentos y se descubrió que fueron depositados por el agua, que fluía en un ambiente de tundra libre de hielo durante la época interglacial. ¿Cómo es posible que Venus tenga muchos más volcanes que la Tierra y haya ido renovando su superficie pese a carecer de tectónica de placas? Las placas tectónicas terrestres se desplazan y cambian continuamente la forma de la superficie de la Tierra mediante colisiones entre trozos de la corteza. Esta actividad de tectónica de placas es la que forja cadenas montañosas y en algunos lugares promueve el vulcanismo. Venus tiene más volcanes que cualquier otro planeta del sistema solar, pero solo cuenta con una placa continua para su superficie. Más de 80.000 volcanes, 60 veces más que la Tierra, han ejercido y aún ejercen una notable renovación de la superficie del planeta mediante inundaciones de lava. Ahora, una investigación parece haber desentrañado el enigma de esta aparente contradicción de tener muchos volcanes y al mismo tiempo carecer de tectónica de placas. Se ha llegado a la conclusión de que Venus probablemente experimentó impactos de cuerpos celestes a una velocidad mayor y con una potencia mayor que los sufridos por la Tierra. La consecuencia de ello fue que el núcleo de Venus se sobrecalentó hasta el punto de promover el extenso vulcanismo que desde entonces caracteriza al planeta y remodelar por completo su superficie. Las velocidades de impacto más altas funden más silicatos y se calcula que en el caso de Venus llegaron a fundir hasta el 82% de su manto. Esto produjo un manto mixto de materiales fundidos redistribuidos globalmente y un núcleo sobrecalentado. Unos robotistas han creado un modelo de robot capaz de avanzar bajo la arena. El nuevo robot es el único capaz de desplazarse por la arena a una profundidad de 12 centímetros. Avanza a una velocidad de 1,2 milímetros por segundo, es decir, unos 4 metros por hora. Esto puede parecer lento, pero es una velocidad comparable con la de otros animales subterráneos como las lombrices de tierra. El robot avanza mediante la acción de dos extremidades delanteras. En la punta de sus extremidades tiene instalados sensores de fuerza que le permiten detectar obstáculos mientras está en movimiento. El robot puede funcionar sin necesidad de cables de suministro energético o de datos que provengan del exterior. Las ventajas de la locomoción bajo arena incluyen tener la capacidad de inspeccionar silos de grano, realizar mediciones de agentes contaminantes del subsuelo, adentrarse en el subsuelo del fondo marino, explorar el subsuelo de otros mundos y efectuar labores de búsqueda y rescate en sitios asolados por desprendimientos de tierras, avalanchas y similares. El robot es el resultado de muchas horas de trabajo a cargo de un equipo de robotistas de la Universidad de California en San Diego. Los próximos pasos incluyen aumentar la velocidad del robot y facilitarle el acto de excavar en la arena para introducirse bajo ella, además del acto de emerger a la superficie. Un nuevo estudio sugiere que la cantidad de planetas que no están en órbita alrededor de una estrella ni de ningún otro astro es muy superior a la de planetas que sí lo están. A esos planetas se les llama planetas sin estrella, planetas errantes o planetas solitarios. Sin tener que seguir una órbita en torno a un astro, se limitan a girar en torno al centro de la galaxia. Los resultados del nuevo estudio implican que el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, cuyo lanzamiento al espacio está previsto para mayo de 2027, podría encontrar la asombrosa cifra de 400 mundos errantes con masa terrestre. Se estima que en nuestra galaxia hay 20 veces más planetas errantes que estrellas, o sea, billones de mundos vagando solos por la galaxia. Se trata de la primera estimación de la cantidad de planetas errantes en la galaxia que tiene en cuenta a mundos menos masivos que la Tierra. Usando la técnica de la microlente gravitacional, durante la investigación se encontró un planeta de masa parecida a la de la Tierra. Los eventos de microlente que revelan planetas errantes son extraordinariamente raros, por lo que una forma de encontrar bastantes más que los que ahora podemos hallar, es recurrir a instrumentos de observación mucho más potentes y específicos que los actuales. Un instrumento así lo tendremos en mayo de 2027, cuando el telescopio espacial Nancy Grace Roman sea lanzado al espacio.